Ok, cana no estoy Türkiye veya sandalata Los estoy grabando para Youtube Payasos de aquel lado el de, payasos de aquel lado estresgawando! 붙 gods odioem el canal! Oye olvide' de cobrar democracies Un saludo por mi abuelita, allá en Los Ángeles, acá anda tu nieto, sí, acá andamos mía, nos corrieron, adiós Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, yo también, subete carnal, directo a Los Ángeles, vengase, a Los Ángeles, ¿sí lo va a llevar? Van a Los Ángeles, vengate carnal, vámonos, andes te va a dar un rey, subete, subete, te va a dar un rey, pero vas a reír a la niña, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!